Jaripeo de las estrellas con Luis de A Elegancia, calidad y distinción, hechos a mano Nuestros clientes son nuestra mejor recomendación Fajos de pita y plata, trabajos personalizados Crea tu propio estilo y diseño 757-339-1470 Fajos de pita y plata El hormigón de Kino Martínez Dile saludos En cualquier segundo el ratoncito le baja el fierro Le baja bien los abandados ¡Ahí! ¡Ahí está la monta! Y no más ratoncito le saca la monta El reparo de su talla ¡Ahí está la montaña, donde está el aplauso chiquijos! ¡Ahí está el cliente con la monta digna de Felipeo! ¡Dice Señor! ¡La fuerza! ¡El reparo! ¡Paná! ¡Paná! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ero quiero... Este es el son de las estrellas con Faruí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!